Hola, es Javier Herrera. Tengo 57 años. Llegué con el doctor por una recomendación. Por 20 años estuve con dolor de la cintura, de ciática, probé de muchos fármacos, acudí con muchas personas. Después de la primera consulta me inspiró confianza. Soy una persona que por un tiempo trabajé en el extranjero y reconozco cuando hay una persona con capacidades. Después de la segunda, tercera clase de terapia, pues empecé a sentir muchas mejoras. Dejé de tomar algunos medicamentos. Comencé a trabajar de nuevo. Tengo que decirlo, comencé a reírme. Era una persona un poquito apática y alejada. Tengo nuevos proyectos. Recomiendo ampliamente la clínica, los procedimientos del doctor. A mí me ha funcionado perfectamente. Me dieron una terapia de 10 sesiones. Hoy voy en la octava y, bueno, los resultados han sido increíbles. De veras, yo les recomiendo que se pongan en manos del doctor. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué aquí. Lo busqué en Google. Puse quiropráctico Culiacán. Me salió. Vine para acá con un dolor de acranda cervicalgia del cuello. Y en la primera sesión, se me quitó totalmente el dolor. Esta es mi tercera sesión. Me recomendaron cinco sesiones. Pero a la primera sesión, quedé perfectamente. Le digo en serio. Sinceramente, ni le busqué. Hola, mi nombre es Daniel. Soy paciente del doctor. Vine aquí con un dolor muy fuerte de la espalda baja. En unas cinco sesiones, bueno, en la cuarta ya el dolor había desaparecido y ya pude empezar a volver a trabajar, estar trabajando y hacer actividades normales. Soy paciente del doctor Mario López. Y la verdad, pues, yo busqué información por medio de Facebook. Ahí lo encontré. Y, pues, me vine directo a su clínica con un dolor en la columna. Y apenas llevo una terapia y ya me siento un poquito mejor. Lo recomiendo, la verdad. Soy paciente del doctor Mario López. Llevo diez sesiones. Mi problema es de la columna. Llevo un 99% aliviada. Lo recomiendo ampliamente. Hola, mi nombre es Roberto Cárdenas. Soy paciente del doctor Mario López. Estoy aquí porque lo busqué en Facebook y Google. Fue el doctor mejor calificado. Asistí a consulta porque traía un dolor muy severo en la parte baja de mi espalda. Es mi tercera sesión. He obtenido muy grandes resultados. Yo venía aquí sin poder terminar el dolor. Ahorita camino con mucha facilidad. Venía un poco medio ladeado de mi cuerpo. Ahorita estoy totalmente recto, muy mejorado. Es un doctor muy bueno. Se los recomiendo ampliamente. Soy paciente del doctor Mario López. Mi nombre es Nancy Cháiles. Llegué aquí por un problema que he tenido durante muchos años en la columna. No sabía de él algo específico hasta que llegué aquí. Ahorita estoy en la mitad del tratamiento. La verdad tengo una mejoría aproximadamente de un 70-80%. Me falta todavía una parte de la terapia. Pero pues la diferencia sí es enorme. No poder caminar, no poder levantarme. Ahorita salir y manejar mi carro. Pues ya es una gran diferencia. Les recomiendo la verdad ampliamente. Son unas personas desde que llegan muy profesionales. La atención es excelente. Yo lo encontré por Facebook. Ya que empecé a venir aquí. Me comentaron algunas amistades de la clínica. O sea que súper recomendados la verdad. Hola. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué aquí con mucho dolor en L5 y S1. Del cual ahorita es mi última terapia. Me siento muy bien. La verdad lo recomiendo mucho. Hola. Soy paciente del doctor Mario López. Tengo mi segunda terapia. Créanme que he mejorado bastante en poco tiempo. Tiene muy buen equipo. Ya no siento el dolor que trae tan fuerte. Yo realmente lo recomiendo ampliamente. Ya no siento el dolor que trae tan fuerte. Yo también lo recomiendo. Acuérdate.